Y este es el mensaje de los invasores Para todo el mundo En la vida hay muchos errores Como dice el rarez humano ¿Por qué empleamos esa excusa cuando pudiendo evitar? El sufrimiento de nuestros seres queridos ¿Por qué tenemos que perjudicar En obras y moralmente A nuestros semejantes? Señor Hoy con el corazón en la mano Te ruego, te pido y te imploro Nos ayudes A apartarnos De todo lo malo que hay en la vida Para así tener Turo mejor Y engrandecer nuestro Perú Aquí tu vida Deja esa charutita Tanto te perjudica Las galvinas Chicago chico Deja de estar volando Deja de estar yéndome al fondo A las huevitas Deja ese mundo armado Este mundo oscuro Que hace daño Tanto a la humanidad Es sin over La humanidad Salgamos Deja de estar A процenta Deja de estar A cirugia Sincronizalten La humanidad Las viegas las violentas Las semaines Salgamos Deja de estar Sol Más